Yo no sé, yo no sé qué cosa es lo que tiene el mambo, mambo, mambo Yo no sé, yo no sé qué cosa es lo que tiene el mambo, mambo, mambo Yo no sé, yo no sé qué cosa es lo que es Pero mambo, mambo por aquí, mambo, mambo por allá Mambo por aquí, mambo, mambo, mambo por allá Yo no sé, yo no sé qué cosa es lo que tiene el mambo Yo no sé, yo no sé qué cosa es lo que tiene el mambo, mambo, mambo Mambo, 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 mambo ¡Vaya! Yo no sé, yo no sé qué cosa es lo que tiene el mambo, mambo, mambo Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé Belén, Belén 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 ¡Gracias!